¡Ay, qué bueno! Muy bien, para ver. Ahí sí lo vi, muy bien, excelente. Bueno, hoy les voy a mostrar, quiero que presten atención porque es como una mini película, ¿ya? Así que quiero que presten atención porque después les voy a hacer preguntas, así que hay que estar atentos, ¿ya? Voy a empezar, dime mi amor. ¿Cómo? No encuentro la página que tengo que usar ahora, por si acaso si me aparece una R en el nombre, me la puse porque siempre en los cuadernos y todo me pongo una R y un punto haciendo honor a mi último apellido Rodríguez. Ah, muy bien, el apellido de la mamá. Está bien. Bueno, mi vida, yo voy a empezar a compartir pantalla para hacer la oración. Se la escucha robótico. Ya, voy a... Se la escucha robótico. Se escucha robótico y ahí... Siempre se la ha escuchado bien. A veces la señal puede fallar. Ahí pueden ver mi plantilla, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien, excelente. Voy a... Vamos a hablar sobre cumplamos nuestra nuestros roles. Profesor. ¿Alguien me quería decir algo? Se le salieron las hojas al cuaderno de religión, quedó así. Ya, no importa, eso después lo pega. Bueno, yo les voy a pedir que prestemos atención. Ya vamos a persinarnos. Yo les voy a preguntar una cosa a ustedes. ¿Ustedes se acuerdan que yo les enseñé a hacer la señal de la Santa Cruz, ¿verdad? No me acuerdo cómo era, pero sí me acuerdo que nos enseñó. Me acabo de acordar. Ah, ya. Bueno. Vamos a practicar hoy la señal de la Santa Cruz a ver cómo nos sale. Yo voy a dejar de compartir para así verlos a todos. Vamos a encender la cámara que yo necesito ver cómo está esa señal de la Santa Cruz. ¿Quién se la sabe? Vamos a levantar la manito. ¿Quién se sabe hacer la señal de la Santa Cruz? No me acuerdo, profe. Ya, yo les voy a... Yo me voy a quitar los lentes para que ustedes puedan ver bien, ¿ya? Miren. La señal de la Santa Cruz consiste en tres cruces. Presta atención, Antonella, presta atención aquí, después lo practica con la mamá. Son tres cruces, una en la frente, una en la boca y una en el pecho. ¿Cómo se hacen las cruces? Empezamos primero de arriba hacia abajo. No, aquí mismo en la frente, no nos salimos de la frente. La primera es en la frente. Aquí. ¿Vieron cómo me la hice? Mírenme a mí primero. Mírenme a mí. Aquí. Comienzo acá arriba y bajo. Y después de aquí para acá. Esa es la primera cruz. La segunda cruz es acá en nuestra boquita. Aquí, miren. Pongo el dedito aquí y bajo. Y después de aquí, aquí. Al revés, Lucas. Del otro lado. De este lado para acá. Del lado derecho a la izquierda. Que no entiendo porque tal vez tengo la cámara mirando al otro lado que hay un efecto que hace que mire al contrario donde tú miras la cámara. Ah, ya. Y la tercera cruz es aquí en el pechito. Uno y bajamos. Cruzamos. ¿Ya? ¿Se entendió? Son tres cruces. La primera cruz en la frente, la segunda cruz en la boquita y la tercera cruz en el pecho. ¿Se entendió? Sí. Vamos a hacerlo todos juntos. Comenzamos. Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Bravo! Le salió muy bien. ¡Excelente! Amén. Vamos a... No podemos olvidar que son tres cruces. Una arriba en la frente, una en la boquita y una en el pecho. Amén. Porque a mí me contó un pajarito que a veces cuando van para la iglesia, ustedes no se saben hacer la señal de la santa cruz y empiezan a pasarse mano por toda esa cara y no saben cómo hacérsela. Sí, estoy. Entonces, mira cómo dice que sí. Entonces, para que eso no le suceda, ya yo les expliqué. Recuerden que está a personarse, que es la que nosotros hacemos todos los días. Y está la señal de la Santa Cruz, que son tres cruces. Ah, tía. Creo que nos ha caído una iglesia. Ah, bueno. Cuando vaya, que el padre diga, por la señal, ya ustedes saben qué es, de la Santa Cruz. Tía. De nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos la última vez. Vamos la última vez. Ya, yo no hice la segunda porque estaba escribiendo la fecha recién. Ya, vamos a practicar esta última vez y comenzamos con la clase. Por la señal de la Santa Cruz, líbranos Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Lo felicito. Un aplauso virtual. Lo vamos a practicar todos los días que tengamos clase para que se lo aprenda. ¿Ya? Dime, mi amor. Dime. Hola, tía. Sabes, yo un día fui a una iglesia con mi prima y hicimos hartas cosas, pero después llegó un niño y le pegó en el ojo con una pelota a propósito a mi prima. Y a propósito, la miró y le pegó un pelotazo y no le dijeron nada al niño. Y yo quedé súper enojada. Y estábamos en una iglesia. Nada que ver con el comportamiento. En una iglesia y ya sucedió algo mal. Ya, pero eso no va a suceder todos los días. Así que no se preocupe por eso. El niño tenía que haber pedido disculpas porque no corresponde para nada ese comportamiento dentro de la iglesia. No se disculpó, tía. Literal, no se disculpó. Nada que ver con el comportamiento. Bueno, mis queridos niños, hoy vamos a hablar sobre los roles. Y yo les voy... Venga, Maru, dime. Puedo entrar, recién no llegué tarde, ¿cierto? No, mi vida, no ha llegado tarde. Recién voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, voy a compartir pantalla y quiero que presten atención porque yo les voy a mostrar a través del video algunos comportamientos que vemos dentro de nuestro grupo familiar y después vamos a hablar de ellos, ¿ya? Primero voy a empezar con la oración. ¿Ya la hicimos? ¿Me la recuerdan? ¿Hicimos la oración de nuestro Padre Celestial? No, ¿verdad? No. Ya, no sé. No, no la hemos hecho. Solo la cruz. Solo la cruz. Vamos a hacer la oración de nuestro Padre Celestial. Que dice Padre Nuestro. Que está a ser el... Vamos a persinarlo nuevamente. Vamos a persinarlo nuevamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Ya. Ya. Vamos a iniciar con esta canción que corresponde a... ¿Alguien me quiere decir algo? Sí. Dígame. Una vez me confundí porque donde el nombre del día, el lunes, se parece tanto a mi nombre. Llegué a escribir, Lucas, 16 de abril. El lunes, el lunes, se parece tanto a mi nombre. Ya. Ok, Lucas. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a prestar atención porque vamos a empezar con esta canción que ustedes se la saben. Yo creo que sí. Nosotros la habíamos cantado mucho el año pasado. ¿Encontré el patinto Juan? Gracias. 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 Very good. La palabra. Gracias. 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 Muy bien. Yo les voy a definir unos conceptos que tenemos acá para que ustedes entiendan porque luego vamos a ver un video que es el que corresponde a la clase en sí en sí del que yo voy a hacer pregunta ahí. Luego vamos a ver ese video. Bueno, primero vamos con la definición de equipo. Equipo quiere decir que es un grupo de personas que juega unido contra otro en una competición deportiva o en un juego. O también puede ser un grupo de personas que se organiza para realizar una actividad o trabajo. Les pregunto yo, ¿será que su familia es un grupo? ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Por qué? Yo creo todo lo mismo. ¿Por qué ustedes creen que su familia es un grupo? ¿Quién me responde? Porque somos más de uno. Porque son más de uno y trabajan por el bienestar del grupo familiar. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien. Seguimos. Los roles. ¿Qué significa roles? Bueno, función que una persona desempeña en un lugar o situación. Es decir, cada uno en el grupo familiar cumple un rol importante. Por ejemplo, el rol de la mamá, el rol del papá, el rol del hermanito, el rol de Lucas, el rol de cada uno de los miembros de la familia, forma un papel importante en cada situación y lugar. ¿Ya? Por ejemplo, las actividades que hace Lucas, quizás no son todas las mismas que hace la mamá. ¿Verdad, Lucas? Sí, pero algunas, todos los seres, todos los seres, las hacen que, al parecer, no son actividades realmente. Exactamente. ¿Pero a qué me refiero? Que un ejemplo, tu mamá es la que cocina. ¿Verdad, Lucas? ¿Tú cocinas? ¿Tú cocinas, Lucas? Hago algunas comidas, pero no cocino. Ah, ya. Entonces, hay actividades que realiza cada persona y por eso se les dice roles. ¿Ya? Son como deberes. Ah, ah, ah. ¿Ya? Ok. ¿Qué significa ser una persona responsable? Bueno, una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud que no solo, no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tenga las citadas decisiones y responder de la misma ante quien corresponda en cada momento. Es decir, que yo tengo que ser responsable de mis actos y de mis emociones porque todo lo que yo haga va a tener una consecuencia buena o mala. Entonces, ser responsable es ser consciente de que lo que yo voy a hacer luego va a traer una consecuencia. ¿Ya? Bien sea buena o bien sea mala. Aclarando esto, pasamos a la siguiente. ¿Qué es el concepto de derecho? Bueno, el derecho es un conjunto de normas que impone deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mismos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es decir, son derechos que están compuestos por algunas normas que nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir. ¿Qué significa el derecho de una persona? Bueno, el derecho de una persona es una rama del derecho paterno que tiene por objetivo a la persona en cuanto al nacimiento, modifica y se entiende como de situaciones jurídicas que le afectan. ¿Y cuál es el significado de compromiso? Bueno, partimos de la definición del compromiso de la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia. Es decir, nosotros nos comprometemos a ser responsables. Nosotros nos comprometemos, ustedes se comprometen a hacer sus tareas. Yo me comprometo a cumplir con mis trabajos y explicarles la clase. Son responsabilidades que nosotros asumimos de manera consciente. Bueno, yo voy a empezar a compartir el video porque desde aquí voy a empezar a hacer preguntas. Vamos a prestar atención. ¿Y al anterior no era el video? Espérenme un poquitito. Espérenme un poquitito. Espérenme un poquitito que voy a habilitar algo acá. ¿Y al anterior video no era el video que tenía que ser? No, es el video de inicio de la clase. Ahora sí les voy a mostrar el video. Quiero que presten atención. Ahí, presten atención. Espérenme un poquitito. Niña coser. Niño periódico. Niña preal. Niño al trabajo. Niña en casa. Pero bueno, aún estamos así. Nada, nada. Esto fuera. Y lo de los colores, también. Ya está bien. De azul y rosa, hasta en el latito. Dejémonos de jergas. Que hoy ya solo son monsergas. Muy antiguas y muy viejas. Desde que usan pañales. Niños y niñas, oportunidades iguales. Niños y niñas, oportunidades iguales. Niños y niñas. Niños y niñas. Niños y niñas. No, niñas. Me detengo un poquito. Dense cuenta de todo lo que está haciendo la mujer en el mismo momento en el que el hombre se está ordenando. Ve todo lo que hace ella y ve solo lo que está haciendo el caballero. Si esto te parece justo, o eres tonto, o eres injusto. No hay trabajos femeninos, solo hay morros masculinos. Lo que ella lleva, Currado. Y tú ni te has enterado. ¡Oye, chiquita, me dejo en paz! ¡Hasta luego! Venga, una muy difícil. ¿Cómo se dice en inglés? Tengo un coche muy potente. A ver, Javier, Iñaki, Miquel... Y ahora una muy fácil, nombres de comida en inglés. Nere, Mayalen, Maitane, Anne... Acudir también a enseñanza, porque todavía hay sexismo ultrante. Oye, ¿dónde trabaja tu padre? ¡Trabaja en una oficina! ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama tu madre? ¡Sarcunde! ¿En qué trabaja? Cocinera, barrendera, planchadora, fregadora, administradora, modista, policultora, enfermera, chapar, cangura, sacra de la itaja, madera, transportista, penuquera... ¡Oh, qué mogollón! ¡Qué currantas son las amas, eh! ¡Y también trabaja en una librería! Hay mucha pluriempleada que solo trabaja en casa. Y si además trabajas fuera, más palizas que te pegas. La casa es cosa de todos. Oye, mi mamá dice que... Que para ella su vida es como Aterramini. ¡Oye, mi mamá dice que... ¡Ay, yo! ¡Pamá! Y además, imaginaria. Una mili eterna que ni se cuenta ni se objeta. ¿Te parece esto bonito, desforzado soldadito? Déjate de batallitas y combate en tu casita. ¡Adiós, enteradillos! Unos cargan la lana y otras llevan la fama. ¿Diga? Soy el señor Elorza del boche industrial. Pásame a tu jefe. Mi jefe, soy yo. A mi amiga la jueza también le pasa lo mismo. Hola, buenos días. Avisa el señor juez que ha llegado el letrado López. No puedo. ¿Por qué? Porque la señora jueza soy yo. Hay que fijarse al escribir y también al hablar para el machismo evitar. Sor Cunde, recuerda que mañana tenemos reunión. ¿Aún no te acuestas? No te habrás metida en un berenjenal con ese trabajo nuevo, ¿eh? ¿Te ayudo? Mañana tengo una reunión de libreros a las ocho. Tendrás que ocuparte de bañar, dar la cena y acortar a los niños, ¿eh? Jo, con las reuniones. Ya sabes que a mí me encanta que trabajes. Pero eso de las reuniones... El mes pasado tuviste otra. Yo no doy a basto. No puedo ocuparme de todo, de verdad. Lavar la ropa, hacer la casa, planchar. No te preocupes. A mí no me importa que la ropa esté arrugada y que haya desorden. Hay machistas declarados y otros son por despistados. Venga, tíos, espabilarse. Solo basta con fijarse. Bueno, me voy a tomar un café. Impilón. El perfume de la seducción. ¿Cómo puede vivir con esos kilos de más? Agua S.O.S. El agua que te salva del exceso. Cuidado. No te confíes. Las arrugas están esperando su oportunidad. Secauta. Usa orsiaca. Hay mucha machosidad que llaman feminidad en plan de publicidad. Una mujer al volante. ¿Hace que te sientas tan importante? ¿Qué te ha pegado, Iñaki? Pues le pegas tú a él. No seas cobarde. Y no llores, que es de niña. Pero, pero, ¿qué haces? Deja eso. Cuela con tu coche. Qué grande estás. ¿Qué vas a ser de mayor? Secretaria? Enfermera? Ja, ja, ja. Voy a ser delantera centra. Nuestro deporte diario, más que deporte, es calvario. Las tareas hogareñas entre todos, mar y sueñas. Nos podremos entrenar en deportes de verdad, que son remedio excelente para el cuerpo y nuestra mente. El deporte de verdad da a la vida calidad. Dígame, una encuesta, ¿qué profesión tengo? ¡Cama de casa! No son mis labores. Llevo todo el día trabajando y aún no he hecho ninguna labor para mí. Hay que quitarla de en medio, como un urgente remedio. No a los hechos consumados, heredados del pasado. Bráeme un café. Rosam, Rose, Rosaru. La sonribla, Epi. Lanza de tres y encesta. Gorka, dile a tu hermana que ponga la mesa. Eh, dítela más que pongas la mesa. Estoy estudiando, ponla tú o el Aita. Ama, Iza Escon dice que está estudiando, que pongamos la mesa, el Aita o yo. Tú no sabes ponerla bien, y tu Aita el pobrecito está agotado de tanto trabajar. Qué chica esta. En fin, la pondré yo. Voy a prepararme algo para merenda. Ni hablar, que me dejas a cocina perdida y la acabo de recoger. Ya te lo preparo yo, yo. Bueno, no te preocupes, que acabarás aprendiendo. Nosotras cuando nacemos, del hogar nada sabemos. Venga, hombre, no te rindas ante cosas tan sencillas. Inténtalo con tesón, cada día lo harás mejor. Es que dicen unas cosas, que a mí me da vergüenza. ¿Qué dicen? Pues fíjate, Miquel está horrorizado. Porque a Begoña le van a subir el sueldo y le fastidia que gane más que él. Ay, a estas alturas. Bueno, ya José María le ha dado por decir que las labores de casa son poco masculinas. Y que a él no le pillan. Y a ti tampoco, ¿eh? Perdónate, ayudo. Ok. Ya. Dígame. ¿Por qué se le prendía la nariz de azul? Porque eran comportamientos algunos buenos y algunos malos. Ahora voy yo a preguntarle a ustedes. Aquí ya veo manitos alzadas. Vamos con Alonso. Vamos, Alonso. Es que, profe, no se le veía muy bien. Se le veía como si estuviera hecho de bixeles. Yo sí lo vi bien. Quizás por tu internet, Alonso. Ah, ya. Vamos a escuchar a Matilda. Yo tampoco lo vi. Dígame, Matilda. Sí, con el video, cuando vi el video, los hombres son un poco machistas. Y no ayudan a las mujeres. Yo ayudo a mi mamá y yo ayudo a... Sí, son como machistas, como dijo la Matilda. Sí, ¿verdad? Sí. Pudimos ver que la mamá se convierte como en mil. Se maquilla, se ordena, hace la comida, lava los platos. Y el hombre no hacía nada. Y el hombre estaba... Estaba ahí relajado, la ayudaba. Bañándose y ordenando. Estaba sentado viendo la televisión. Sí. ¿Les parece a ustedes justo eso? No, nos parece justo. No. No, ¿verdad? ¿Y será que los deberes de la casa son solo de la mamá? Pregunto yo. ¿Qué? ¿Qué dijo Dios? ¿Será que los deberes de la casa son solo de la mamá? No. Todos ellos son también de los niños. Ya. Ya, recuerden levantar la manito para responder. ¿Ya? Porque si no, no nos entendemos. Entonces, yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será que la mamá es la única que tiene que lavar la losa? ¿Que tiene que cocinar? ¿Que tiene que llevar los niños al colegio? No, ¿verdad? ¿Qué comportamiento ustedes vieron aquí que pudiese ser positivo? ¿Que ver a los niños? Sí. Que la mamá llevaba a sus hijos al colegio, se arreglaba, hacía la casa, hacía la comida, ordenaba la casa, barría. Ya. Ya. ¿Y qué ustedes piensan que el papá pudiera ayudar a la mamá? ¿En qué sentido? ¿Cómo ustedes lo harían? Ayudando a la barrera, a trapear, a lavar la losa, a ordenar la casa. A planchar la ropa. Ayudar a la mamá en todo. Ayudar a la mamá en todo. Porque uno igual se cansa con eso. Claro. Dígame. Soy Benjamín Venegas. Ya, te escucho Benja. Benja. Yo alguna vez le digo a mi mamá, mamá, ¿te puedo ayudar? Y ella dice, ella dice no. Y ella dice que no. Ya, pero también depende de en qué tú la quieras ayudar, ¿ya? Porque de repente hay cosas que son complejas para ti. Cuando termines la clase te sientas a vos. Lo importante, lo importante es que ustedes van a ser futuros adultos, tanto mujeres como hombres. Y ella, ¿le puedo contar algo? Ya, espérenme un poquito. Cuando con mi prima. Espérenme un poquito, Matilga. Mire, en la historia que yo les mostré acá, dicen que los niños no lloran. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. No, ¿verdad? Porque una niña puede llorar, ejemplo, si le pegan, se caen. Igual que las mujeres. Todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones, ¿cierto? Exacto. Entonces, todavía hay estereotipos que catalogan a comportamientos de niña y comportamientos de niño. Entonces, yo les pregunto a ustedes, si una niña quiere jugar fútbol, ¿está bien o está mal? ¿Qué piensan ustedes? Está bien. 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 La mujer quiere jugar a fútbol. Claro que sí, ¿cierto? Porque hay mujeres que juegan fútbol. Y hombres que le gustan cosas de mujeres, en raras ocasiones. Eso no tiene nada de malo. Con las mujeres a los hombres. Ya. Tiene todo su look. Esa es la decisión. Ya, yo estoy encantada y maravillada porque yo me he dado cuenta que ustedes se han dado cuenta de que hay comportamientos injustos en este video. Ya. Vemos a un hombre acostado, flojo allí, que le dice que no le importa vivir en lo sucio. ¿Y le digo un mal acto que vi? ¿Cómo? Le digo un mal acto que escuché y vi. Dígame. Que la mamá hacía todo en la casa, pero la niña decía que le importaba solo ella, que era machista y todo eso cuando hablaba con el niño. Ya, el niño le preguntó, el niño le preguntó, ¿y qué hace tu mamá? Y la mamá hace de todo, de todo, porque trabaja de todo un poco. Entonces, a veces dentro del grupo familiar podemos ver este tipo de comportamiento. Quizás porque el papá trabaja todo el día o porque la mamá está acostumbrada, pero ustedes pueden amablemente, como me dice Benjamín, yo a veces le quiero ayudar a mi mamá, pero mi mamá me dice que no. Quizás a cocinar no, Benjamín. Quizás algunas cosas tú no las puedes hacer porque estás pequeñito, pero de a poquito. Yo le ayudo a cocinar a mi mamá, le ayudo a cocinar la verdura. De a poquito pueden ir lavando la loza, ordenando los, ordenando, ahí por ahí escuché, ahí no. Yo le ayudo a cocinar un huevo. Yo le ayudo a la loza. A lavar la loza, a ordenar los platos, a barrer el patio. Son cosas que pueden hacer ustedes para ayudar a la mamá. Porque toda actividad que nosotros hacemos nos cansa, entonces hay que ser un poquito considerado. Hoy hay una actividad. Vamos a responder a las siguientes preguntas. Espérenme. Los voy a mandar a responder estas preguntas que están acá. Responde las diversas preguntas que se te presentan a continuación. Tenemos la número uno que dice, ¿qué conoces del tema? Es decir, sobre los roles que nosotros vimos hoy. ¿Estará bien el video que nosotros vimos? No. No, ¿verdad? Vamos a cambiar esta pregunta y vamos a colocar aquí para que se entienda mejor. Por favor, ¿estará bien el comportamiento mutuo en el video? En el video. ¿Por qué digo mutuo? Porque también vimos a una mamita que decía, no, yo hago la comida para que no me ensucien la loza. No, no hagas tal cosa. Entonces, hay veces donde las mamitas también cometen errores. ¿Ya? Entonces, ¿estará bien el comportamiento mutuo que vimos en el video? ¿Conocen el significado de rol? Si no lo conocen, ¡investígalo! Investígalo. Ya, yo creo que lo del rol es harto parecido a lo del verso. Es correcto. ¿Cómo puede relacionarse esta información con tu vida personal, tal como ustedes me lo explicaron? ¿Que está mal porque no se tiene que hacer de esta forma, sino de la otra, que hay que colaborarse entre todos los, el grupo familiar? ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendieron el día de hoy? Vamos a ver qué aprendizaje tuvieron el día de hoy ustedes. Vamos a ver quién me responde. Les voy a copiar esto en el chat para que dispongan de la actividad, ¿ya? Ahí les voy a copiar para que lo copien y peguen. Ya. Ahí se los copié en el chat. Dime, mi vida. Sabe que cuando teníamos harta comida de perro, mi mamá siempre le ayudaba con un potecito a echarle la comida. De hecho, yo solo hacía eso mientras mi mamá hacía otras cosas. Pero ahora que ya no tenemos casi nada de comida, pues, y además la comida es tan sobre y no es así en tiritas como yo sabía darla, pues, ahora no puedo ayudar ni en eso. Ya, pero dile a la mamá que le enseñe con una medida para que usted la ayude. Ahora compramos de más comida de esas, así que creo que si encontramos el pote voy a poder volver a ayudar de esa forma. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué aprendieron el día de hoy? ¿Qué aprendieron ustedes? Vamos a ver si hubo un aprendizaje a través de ese video. ¿Quién me responde? Yo. Ya, le escucho. Aprendimos a no ser machistas con las mujeres y a que a veces no le podía ayudar, pero a veces no, porque unas cositas no puede hacerlo. Claro que sí. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Por ahí vi que Alonso había levantado la manito. Te escucho, Alonso. Aprendimos que hay que cooperar en la casa y no ser machistas en el futuro. Muy bien, muy buena respuesta. Bueno, mis amores, yo les voy a comentar que les voy a subir esta plantilla para que la tengan en la carpeta de Classroom, para que puedan acceder allí. Y también les copien el chat para que lo copien del chat y lo pasen a una hoja de Word para que puedan disponer de las preguntas porque ya estamos en el tiempo y me tengo que despedir, ¿ya? Esta tarea la van a tener en la carpeta de Classroom. Nos vemos la próxima semana. Dime, mi amor. ¿Por qué el tiempo es limitado? Una pregunta que es casi irrespondible. Ay, porque bueno, contamos de 24 horas al día que la tenemos que distribuir entre tantas actividades. Porque en el futuro es lo que pasa después y entonces de lo de ser machista.